Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Windy, mi amiga Mille me he traído en un video de Wishstar o de Deseo y como es Navidad y tengo muchos deseos, quise aprovechar para grabarlo. Vamos a ver cuál es la primera pregunta. ¿Qué desearías haber sabido cuando eras joven? Desearía haber sabido que iba a extrañar mucho mi juego de My Grass Mask, edición dorada y mi 64 que mi mamá nos regaló. Si pudiera haber pasado, prevendría ese suceso. My Grass Mask, 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 My Grass Mask. La siguiente pregunta es ¿Dónde desearías vivir? Y es fácil, si ustedes me conocen creo que sabrían dónde yo querría vivir. En Japón. ¿Por qué? Porque el anime, los videojuegos, el cosplay, todo lo que amo y adoro se originó allá. Quisiera ir allá porque allá salen cosas muy chéveres, que serán covers, juegos de edición imitada, hay juegos que están bloqueados por región. ¿Por qué nos hacen esto y nos discriminan? O sea, acá en Latinoamérica somos igual de raros que en Japón. ¿Qué es la única cosa que desearías hacer? Siempre he dicho que mi deseo de toda mi vida, si un ser superior viniera y le dijera, Windy, ¿cuál es tu deseo? Yo diría, quiero comer todo lo que quisiera sin engordar. Comería pizza, Nutella, chocolates, todo, y no engordaría nada. Todos dicen que el sueño de una mujer es un hombre al respecto, pero es mentira, es comer sin engordar. ¿En qué desearía ser mejor? Yo desearía ser mejor en distribuir mi tiempo, porque quisiera tener todo el tiempo para hacer cosplays, jugar videojuegos, grabar más videos, pero tengo que trabajar y se me dejaría ser mejor mi tiempo. ¿Cuando eras pequeña, qué deseabas ser o cuál deseabas que fuera tu profesión? En verdad yo deseaba muchas. Quería ser una Super Saiyajin, un piloto de edad, una entrenadora Pokémon, una Sailor Scout, una Cardcaptor. Lamentablemente no podía hacer ninguno de esos trabajos. Ay, casi se me olvidaba. También quería ser la reencarnación de la diosa Atena. ¿Hay algo que desearías cambiar del mundo? Sí, o sea, paz mundial, felicidad para todos. Pero vamos, o sea, que no hayan consolas de edición limitada bloqueadas por región y que los juegos que salen en Japón o en todos lados salen también aquí, en América. ¿Cuál es mi mayor sueño? Mi mayor sueño es poder vivir de lo que me gusta. Me encantaría poder vivir del cosplay o con algo relacionado a los videojuegos, poder dedicarme full a mi channel de YouTube. En verdad ese es mi mayor deseo. Trabajaré duro para conseguirlo. Bueno chicos, esas fueron todas las preguntas y ya saben las cosas que desear. En estas navidades les deseo mucha felicidad, prosperidad, que jueguen mucho, vean muchos animes, juegan muchos videojuegos y que estén muy contentos y coman mucha comida y no alborgen. Yo soy Willy, nos vemos en la próxima. Bye bye. Música